estamos a sábado 3 de septiembre del 2022 hoy les tocó unos huesitos de la barbacoa aquí están en junio con su huesote cada uno tiene sus huesos a ver acá están la queen está escondida dando la espalda para que no se lo quiten allá está mi choco también con la espalda para que no se lo vayan a quitar vamos a ver dónde están los demás comiéndose sus huesitos dónde están los huesitos pero no se meterán está la barca y la que están comiendo niñas comen sus huesos comen sus huesitos y se lava aquí con su hueso comiendo y bien rico la va aquí acá está la lleguita a ver lleguita tu hueso de la lleguita eh que bonita mi lleguita a ver con permiso niñas dos a los demás aquí está mi sombra con sus huesos en la silla dónde está la silla se acumuló dos la a ver aquí la sombra a ver sombrita ay está comiendo mi sombrita solo a mi solo a mi a mi reina a la maya no le no puede morder mi mayita ay mi mayita ni modo ya no puede morder mi mayita y ahí estamos viendo cómo come mira cielo aquí le arranque a mí si a ver pues ahí voy a ver ay mayita a mi mayita no tiene dientes se le cayeron de tantas peleas pelearse dientes con sus hermanas bueno ahorita le damos taquitos bueno ya vamos a cortar el video ay 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 ay